Saludos amigos, Dios les bendiga, bendiciones para todos ustedes, ¿cómo están? Mire aquí ya, nuevamente, aquí ya, gracias a Dios ya, echándole ganas a nuestro trabajito, con otro día más, ¿verdad? Bendito sea Dios, y gracias a Dios que, que nos da las fuerzas para seguir adelante, y en esta mañana, pues ustedes saben, siempre, ustedes saben que para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. No quiero que me lo tomen a mal, pero yo amo a mi Señor Jesús, de una manera que ustedes no se imaginan. Espero que, que algunos que, que no sean de la religión, o sea, lo que sea, yo no trato de ofenderlos, ni de mucho menos cambiar su religión, sino trato la manera de buscar conciencia, de buscar al Señor, de que lean sus escrituras, de que conozcan a quién es Jesús, qué es lo que quiere Jesús con nosotros, por qué nacimos, para qué nacimos, y a dónde nos dirigimos. Ese es mi plan, y ese es mi consejo para ustedes. Yo los amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos, y por este medio, respetuosamente, con todo mi corazón, les vuelvo a repetir, no es para ofenderlos, sino es en el amor en Cristo, que yo lo siento, y lo que yo siento, no lo puedo retener, es imposible, no lo puedo retener, y este, yo les, les amo con todo mi corazón, les vuelvo a repetir, entonces yo quiero que me comprendan, que este mundo se va a acabar, el final ya viene, y si no lo vemos nosotros, en nuestra gente que estemos ahorita, lo van a ver nuestros hijos, pero el problema está en dónde va a ir nuestra alma, si nosotros no oímos al Señor Jesús, y no lo aceptamos. Yo ciertamente le doy las gracias a mi Dios, a mi Padre Celestial, por verme dado este canal, este canal, este canal ha sido de bendición para mi vida, yo sé que también para muchos de ustedes, este canal cambió mi vida, quiero que lo sepan, este canal fue la transformación de mi vida espiritual, yo sin este canal era una persona perdida, y gracias a cada uno de ustedes que me ha dado el aliento para seguir adelante, gracias a cada uno de ustedes que Dios les ha tocado su corazón, ustedes también han sido para mí una bendición. Quiero agradecerles por este medio, a mí no me interesan las riquezas, se los vuelvo a repetir, ni me interesa la fama, a mí no me interesa nada, nada de eso, y no me interesa si tengo 10, 20, 30 millones de suscriptores, yo lo único que quiero es que los que escuchen estén contentos y felices de que Jesucristo ya viene, porque las riquezas y la fama se quedarán, a nuestra alma se irá a un lugar eternamente. Y es importante, amigos y hermanos, buscar de nuestro Señor Jesucristo, desde madrugada, buscar a nuestro Padre Celestial, desde madrugada, no importa donde estés, tú levántate, porque tienes que buscar al Señor de madrugada, cuando lo buscas de madrugada vas a tener mucha espiritualidad, mucha fuerza, porque es donde Dios te da el poder para poder vencer todas las artimañas del enemigo, es orando desde la madrugada, es donde Dios se satisface, y tú lo puedes ver en las escrituras, el Señor Jesucristo de madrugada buscaba a su Padre, y lo podemos ver en Moisés, tengo una escritura, ahorita se las voy a leer, y dice así, en Éxodo 34, versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, Alí, alístate dos tablas de piedra, como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí, sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo del monte, ni ovejas, ni huelles, pascan delante del monte, Moisés alizó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, fíjense bien ahí, y Moisés alizó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí. Y Dios le dijo, que no venga ningún hombre contigo, ni una oveja, ni nada, ven tú solo, de esa manera es que tú tienes que buscar a Dios, de madrugada, tú solito, ahí pegadito a tu cama, o pegadito a algún lugar donde no te oigan tú, solo, y te vas a dar cuenta que Dios existe, y van a pasar cosas hermosas, y maravillosas, y ya no te va a importar lo que sea en el mundo, porque solo vas a vivir para Cristo. Te invito a que lo hagas amigo, o hermano, y te vas a dar cuenta, no solo basta, no solo es con decir, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, no, es de buscarlo, en espíritu y verdad, y te vas a dar cuenta. Bueno, bendiciones para todos ustedes, que Dios les bendiga, y este día sea de prosperidad en sus vidas, y que Dios les bendiga. Bueno amigos, a petición de muchos amiguitos por ahí, que me hablaron de la levadura madre, cómo hacerla, cómo prepararla, cuántas horas puede estar en el refrigerador, cómo lo vamos a trabajar. Yo desde niño, este, con un panadero, ya muy viejecito él, era un buen maestro, verdad, en aquellos tiempos, y en ese tiempo pues, los panaderos eran muy celosos de su trabajo, y a uno nunca lo dejaban tocar, ni siquiera hacerle tantito así a sus masas, porque luego, luego le iban y le metían un palotazo a uno, y pues entonces, este, costaba aprender con ellos. Primero uno tenía que hacerse como panadero, haciendo limpieza, limpiando charolas, engrasando moldes, y todo eso era el trabajo de un ayudante que te iba a aprender, pero jamás lo dejaban tocar a uno en una masa, ni mucho menos revolverla. Entonces, este, pues yo miraba a este señor cómo hacía su levadura madre, porque ya con el tiempo con él, pues él me llegó a agarrar mucho cariño a mí, porque llegaban muchos panaderos a pedirme que me fuera con ellos a trabajar, y muchas veces por mal dinero, pero yo nunca me voy por eso, ¿verdad? Yo siempre voy donde yo me siento bien. Entonces, este, este, este amigo, este señor, este, hacía su levadura para hacer este, allá en aquel tiempo, allá en Guatemala, ¿verdad? Eran los pirujos, unos pirujos grandes, que hacía el grandototes, pero él preparaba la levadura para otro día, ¿sí? Entonces, este, ahí fue donde yo me di cuenta, él, con esa, con esa levadura, él hacía conchas, todo lo que es, este, pasta de levadura, y la trabajaba también para, para los bolillos, para, perdón, para los pirujos que se hacían allá, ¿verdad? como virotes, y todo eso, él, él lo trabajaba ahí. Incluso, esa, esa, esa masa, la madre la hacía también él para hacer el pan de, 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 de caja, y para eso estar bien. Entonces, quiero mostrarles ahora cómo lo pueden hacer ustedes en sus casas. Entonces, eh, pueden darle 12 horas en el refrigerador o 24 horas para que esa levadura se active y, y a trabaje para ustedes. Entonces, vamos a hacer hoy la levadura, la vamos a trabajar y mañana vamos a hacer ese pan. Yo voy a mostrarles otro video donde ya está preparada y cómo la vamos a trabajar para hacer unos pirotes. ¿Qué les parece? ¿Ok? Bueno, vamos a la hora. Y es tan sencillísimo, tan sencillísimo. Vamos a abrir, vamos, aquí tenemos la harina, tenemos un kilo y medio, y vamos a utilizar agüita, que está aquí. Vamos a, ahí lo tengo, es un litro, vamos a ver cuánto se va de agua. Tenemos la levadura seca, esta levadura seca, y tenemos el azúcar, ¿ok? Aquí no vamos a poner sal porque la sal no se lleva con la levadura, ¿ok? Entonces, vamos a traer nuestra azúcar. Bueno, aquí tenemos ya el azúcar, que no vamos a ocupar tampoco el montón, ¿verdad? Vamos a echarnos hacer una lavadita. Ok. Entonces, aquí vamos a abrirle. Ok. Entonces, aquí está el detalle de lo que van a hacer. Solo van a lo que agarre su, así. Esto es todo lo que van a agarrar de azúcar. Se va a ir ahí. Igual de levadura. Solo lo que agarre la pizquita. Eso es todo. Y entonces, vamos a ir echando. Vamos a ir echando la agüita a conforme nos vaya pidiendo. Ok. Bueno, ya lo tenemos. Y vamos a ir amasando aquí. Ya mañana vamos a hacer nuestros virotitos. Para que vean ustedes cómo sale. Muchos me preguntan de, del mejorante, pero sí es un poquito complicado conseguirlo porque el mejorante solo lo puedes conseguir solo con los proveedores y la gente que no tiene panadería declarada no se la dan, no se lo venden. Entonces, es un poquito complicado conseguirlo. Entonces, tienen que buscar la forma en cómo conseguir ustedes en una tienda donde vendan todos los productos de panadería. Pero, donde venden el mejorante muchas veces no lo venden por poquito. Es solo por bulto. Y en internet sale una marca de mejorante, pero es muy cara. Demasiado caro. Entonces, esta levadura les sirve para eso. Para eso es esta levadura. Porque antes en mi tiempo, no se trabajaba con ningún mejorante. Solo era nomás así nuestras masas. Como el bolillo que se hace en México. Un bulto de harina de 44 kilos lleva 60 gramos de levadura no más. Y le vamos a dar 7 horas de fermentación o 6 horas. Dependiendo del clima. Y no vamos a ocupar ningún mejorante. Solito en la fermentación vamos a tener un bolillo exquisito y bien grande. Bueno, entonces, aquí al kilo y medio de harina le pusimos un litro de agua. O sea, lo que son 4 tazas de agua. Y fueron más o menos como 6 tazas y media de harina. Eso es. Recuerden que cada libra es 2 tazas de la harina. Bueno, entonces, una vez ya está así nuestra masa ya trabajada, la vamos a guardar. ¿Y dónde la vamos a guardar? ¿Ok? Ahorita les muestro. Y se va a ir al refrigerador tapadita. Hay personas que a veces opinan, ¿verdad? Y tienen razón. Pero cada país tiene sus secretos de trabajar la panadería. Entonces, muchas veces dicen, no, eso no es así. Y yo les pregunto a veces, ¿cuánto tiempo tienes de trabajar en la panadería? Unos me dicen, no, pues que dos años, que tres años, que... No, es que mi jefe no lo hace así. O sea, eso no es así. Eso es a través de los años, que tú vas a trabajar para poder opinar. Ok. Entonces, aquí tenemos este bote. Podemos echarle harinita. O podemos ponerle spray. Acá tengo yo mi spray. Así. Le podemos poner spray. Ok. Y le ponemos harinita. ¿Se va a pegar? Se va a pegar. Ok. Pero no va a ser mucho. Ok. Entonces, venimos. Y lo vamos a poner ya aquí. Hay que se guarde. Ya mañana lo vamos a checar. Lo estamos poniendo a las 6 de la mañana. Lo estamos guardando. Mañana lo vamos a ocupar. Está como a las 5 por ahí cuando venga. Ese va a ser el que lo vamos a ocupar. Entonces, le vamos a dar. Lo que son. Digamos que casi. De 6 a 6. ¿Verdad? Así lo vamos a ocupar. Hoy son las 6. De la mañana. Y lo vamos a dejar ahí. Ahí está. Y mañana. Lo vamos a sacar. Casi a la misma hora. Y aquí tenemos. La tapadera. Y. Se va a ir. Al cooler. Y ahí se va a quedar. Esta va a ser. Y así es como hacemos. Nuestra más. Nuestra levadura madre. Para prepararnos. Ya sea con. Con unos virotes. O para nuestra concha. Si queremos hacer también este. De conchas grandes. Este es para que no se nos baje. Sino que pues agarre más fuerza. Ok. Bueno. Entonces esperemos. Que mañana. Primeramente Dios. Hagamos esta recetita. Y. Síganme. Y como les vuelvo a repetir. Les llamo en Cristo Jesús. Muchas gracias. Por ver mi video. Gracias por suscribirse. Y. Bendiciones. Para ustedes. Donde quiera que estén. Que el Señor les bendiga. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.